Bueno, vamos a presentar ahora una diva que todos, perdón, una mini diva chiquitita pero cuando abre la boca es una explosión a la carrera posible que la probó en todo el mundo, obviamente ¡Bravo! Y bueno, te agradecemos que vas a hacer la música para que nosotros nos pongamos nuestros anillos que simbolizan esos cristianos brillantes, esos diamantes simbolizan nuestro amor y nuestro compromiso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!